Ojo las cosas y demás Después tus lápizas El que tiene El que tiene un segundo nombre Fotografías Las fotografías Se hacen Compartirlas Compartirlas ahora Especial Especial de que cuando alguien Te lo saca y te lo pide Fácilmente Eso es lo que pasa Y eso es lo que te gusta De todo eso Las fotografías A veces cuando sales horrible En especial saliendo en la foto Especial saliendo en el video Especial saliendo en todo Pero siempre haces todo Al tener Tener todos Pueden ser Incómodos Oye Quítate Esta es mi foto Esta es mi foto Sale saliendo En momentos perfectos Y en momentos Realmente En momentos totalmente Equivocados Entonces Ese es el que pasa Ya en tres Dos o cuatro O cinco personas Fue imposible Así que Teniendo diez Teniendo diez O cuatro personas Fue imposible Fue imposible Vgas March Porque Los o cuatro Tienen los metales Y andar son Tengo un metal Totalmente No Tisco 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 Pregunta ¿Cuál es tu novio o novia? Nunca le di la caca de comentarios Y déjale los comentarios ahora Y hasta por el video de la semana Si te gustó dale click me gusta de acá abajo Y no olvides Si es primera vez que ves uno de mis videos Dale me gusta, suscribirse Comenta que querés de que hable bien No le olvides su video todos los sábados No olvides seguirme en mi Instagram Pedro Soto Y un abrazo psicológico Y nos vemos en el próximo video Chao, chao